Estamos en el área de juegos incluyentes, esta forma parte también del programa Sembrando Parques. Este espacio es para niños y niñas, así como personas con discapacidad, y permite la interacción entre todos. Tiene la gran virtud de que van a poder desarrollar sus actividades, fomentar el que puedan usar todos sus sentidos y todas las personas que conviven en este espacio tengan una forma amena, divertida de poder desarrollarse y de poder convivir. Otra característica que tiene este espacio es que tiene un suelo amortiguante y que además permite que el agua pueda infiltrarse. Con ello evitamos inundaciones y además es un lugar muy seguro para los niños. No importa si hay alguna caída, vamos a proteger su seguridad. En las inmediaciones de este espacio y en otros del bosque también se crearon pozos de absorción. Son espacios especiales, es una obra hidráulica que permite que el agua cuando llueve pueda infiltrarse al subsuelo en lugar de irse al drenaje profundo. Y con ello es una obra que ayuda a la sustentabilidad de la Ciudad de México.